Un día hará la fuga mi espíritu, la noche coronará mis sueños con su silencio grave. Mudo será el olvido, mudo será el reproche y mudo será entonces hasta el barro feroz del ave. Un día hará la fuga mi espíritu, la noche coronará mis sueños con su silencio grave. Mudo será el olvido, mudo será el reproche y mudo será entonces hasta el barro feroz del ave. No arrancará una lágrima mi fuga, no habrá ojos que vierta, una goza de llantos y me ausento. Definitivamente por los espacios rojos, donde ya no se escucha ni la canción del viento. No arrancará una lágrima mi fuga, no habrá ojos que vierta, una goza de llantos y me ausento. Definitivamente por los espacios rojos, donde ya no se escucha ni la canción del viento.